A ver, ¿cómo se llama? ¿Puedes repetir? Esta es la castellana, que era un almacén de una familia Jiménez española y había tiendas también españolas donde vendían productos españoles o europeos. Y luego esa calle y balcones de época, ¿no? Esto es un edificio ya republicano, era el banco central de Bolivia. ¿Por qué se llama Antigua Calle de las Comedias? Porque aquí representaban comedias. Hay estas plaquitas que dan el nombre antiguo de las calles. Algunas Calle de las Mantas, porque ahí vendían mantas. O Calle de las Joyas. Eso que era la gira que se realizaban.